1, 2, 3 Eso se puede arreglar ¿Por qué no puedo hallarlo todo? ¿Cómo lo hacen los locos? ¿Por qué no puedo resignarte? ¡Pato! ¿Cómo no abanderme la risa? ¿Por qué aún no quiere lanzarse el cerdo alto? ¿Y al bajar buscar un pido? ¿Serán los dioses ocultos? ¿Serás tú? ¿Será la decisión verdad? ¿Serán los dioses ocultos? ¿Si serás tú? ¿Será la decisión verdad? ¡Pasa! ¡Ocultos! ¿Qué no puedo descargarme? ¿Está logrado un vacío? ¿Por qué no puedo hacer el cerdo alto? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!